Atentos a la última hora que involucra nada más y nada menos que en esta ocasión a Beckham, David Beckham, a su mujer Victoria Adams y a muchos más famosos que vamos a ver en este vídeo. Así que quedaros hasta el final. Os invito a suscribiros totalmente gratuito a que presionéis un like y campanita importante para avisos de vídeos y directos. Ojo con lo que traemos porque tengo muchísimas fotos que quizás todavía a día de hoy no hayáis visto. Vamos a ponerlas, así que si os parece, primero vamos con un extracto de un programa de ayer que se llama Tardear, en el cual están hablando sobre este tema y amplío información con la fotógrafa oficial en sus redes sociales de Selma Fonseca. Así que si os parece, vamos a ello. A la luz, las imágenes prohibidas de las fiestas sexuales de Hollywood. Algunas de esas imágenes filtradas por Selma Fonseca, la fotógrafa oficial de estos eventos. Otras... Vale, esta sería la foto en cuestión en la que se supone que es Leonardo DiCaprio. Están borrosas por tema de, evidentemente, de que el programa es un horario infantil y no pueden emitirla. Tampoco sé si se puede emitir a partir de las 12, entiendo que sí, entiendo que sí y no. Y bueno, vamos a ver. O sea, que hay unas fotos oficiales. Y la fotógrafa oficial ha dado las fotos oficiales. Pero hay otras imágenes que son tenebrosas y que llevan corriendo por redes sociales todo el día. Por motivos legales tenemos que censurarlas. Pero se ve en ellas a famosos como Leonardo DiCaprio, Jennifer López o Justin Bieber en actitudes... Cariñosas. Vaya. Un poco comprometidas. Son las imágenes más escandalosas y prohibidas de las famosas fiestas de... Bueno, es que estamos hablando de Justin Bieber de rodilla como felando, ¿no? A Didi. Hollywood. La fotógrafa oficial del evento del año da la cara. Todas las personas querían estar en la festa de Pijiri. La festa comenzaba a las 4 de la tarde. Siempre terminaba a las 12, 1 de la mañana. La festa de las 200. A las 12 de la mañana o a la 1 de la tarde. O sea, impresionante cuánto duraba. No a las 5, a las 6, a las 7. No, no, no. A las 12 o a la 1 de la tarde. 300 personas. Y saca las imágenes de los famosos. Leonardo DiCaprio, Aston Kutcher, Victoria y David Beckham, María Kerey. Además, ella descubrió la relación de Pab Daddy con Jennifer López. Balcony, en el cuarto de él. En un balcón del cuarto de él. Entonces tiene una foto y se estaban besando. Se está refiriendo a Jennifer López y él. Entonces escribieron una foto y él estaba se beijando. Estas son las fotos oficiales, pero atención porque podrían existir más imágenes. Fotos prohibidas que se han difundido ahora en redes sociales. Detrás de esta imagen se ve a un supuesto Leonardo DiCaprio sin camiseta, tapado con una toalla y acompañado de otros tres hombres en la misma cama. Y parece que le fría el cuerpo. No sé si ya tendrían echado el aceite. Y ojo a esta. Cinco personas sin ropa en la misma habitación. Una de ellas podría ser una supuesta Jennifer López con el pecho descubierto. Y en este vídeo vemos a un supuesto Justin Bieber de rodillas. Alguien avisa de que les están grabando. Y el cantante se incorpora rápidamente. Vídeos y fotografías impactantes de las fiestas más famosas y peligrosas de Hollywood. Vale, bueno, ahora vamos a ampliar esta información, como os decía, y es que me he ido a las redes sociales Elma Fonseca, en la cual vemos, por ejemplo, aquí un Puff Daddy con David Beckham. Además, si os fijáis, la forma de recurrir a lo famoso de Didi es siempre en el prime de cada persona. Si os fijáis, no vemos a David Beckham hace cinco o seis años, ahora que está retirado del fútbol y que ha pasado un segundo plano, sino en la época que estaba en el Real Madrid o la última del Manchester. Recuerdo que, bueno, un poco antes de raparse en el Madrid, se dejó el pelo excesivamente largo David Beckham con esos pendientes. Además, que me acuerdo, porque era de la época, ¿no? Que seguía muchísimo el fútbol y a David Beckham. Y si os fijáis, pues esta foto tiene, pues según dice aquí la fotógrafa a la derecha, como 20 años, ¿no? 20 años, claro, 20 años tienen esta fotografía. David Beckham, que por supuesto no iba solo a la fiesta, que iba también con su mujer, Victoria Beckham. Aquí tenéis, por ejemplo, a Aston Kasher, ¿vale? Aquí vemos algunos shows. Aquí vemos también a Usher. Este actor no sé cómo se llama, Jay-Z. Es decir que, bueno, la creen de la creen en el momento, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, a Victoria Beckham también. Que, bueno, no sé si le está poniendo algo, algún collar o le está poniendo, no sé, qué leche. Aquí con otro famoso. En fin, os podéis imaginar, alcohol a tope, como estáis viendo. Directamente de la botella, sin ningún tipo de miramiento ni nada. No es la única foto que hay. Ya os digo que la fotógrafa oficial, según contó el otro día en el programa del Gordo y la Flaca de Univision, le decía a Didi, oye, tú date paseos por el recinto, por la casa, por la mansión. Tú ves haciendo fotos todo lo que veas y ya luego pues yo las utilizo y las subo a redes sociales y demás, ¿no? Con lo cual, imaginaros la cantidad de fotos que tiene que tener esta señora. Que, bueno, hace 20 años, se llevó como 7, 8 años, prácticamente una década, trabajando para Didi. Y os podéis imaginar, aquí con María Caray. Según esta señora, María Caray amaba, no que estuviera enamorado, pero que amaba, lo quería mucho a Didi. No sé si con ella llegó a tener algo o no, o ella está involucrada o era cómplice de algo. Pero según esta fotógrafa, vamos, que lo amaba totalmente, ¿no? Bueno, aquí tenemos más fotografías. Me suena una actriz, pero no sé exactamente quién será. Además, son fotos de hace 20 años. Aquí más fotos. Aquí dándose un beso con Jennifer López, por ejemplo. No sé si veo, no me suena a nadie más por aquí. Alrededor, Naomi Campbell, la del centro. También tiene años estas fotos, ¿eh? También tiene fotos, esta foto tiene bastantes años. Victoria Beckham también, de nuevo. O sea que vestía distinta a la foto anterior. ¿Qué quiere decir? Antes tenía como una especie de vestido blanco, ¿no? Con escote y tal. Ahora va de otro color, como con transparencia y marrones y plateado. Para que veáis que era recurrente en esta fiesta. Aquí va hilando con Jennifer López, bastante delgado. Una foto que puede tener también, pues eso, del año 99, 2000, 2001. Pues imaginaros, ¿no? Ya no 20, sino más de 20 años, ¿no? Bueno, aquí también ellos con su familia, con las dos gemelitas cuando eran pequeñitas, ¿vale? Qué lástima, qué lástima de vida que le ha tenido que dar a esta chica y lo que están sufriendo ahora por ver a su padre entre rejas. Pero bueno, lo que hay cuando no hacen las cosas bien. Y esperemos que tomen ahí un poco. Creo que esta es Selma Fonseca. Creo que la de esta foto es ella, la fotógrafa, ¿vale? No estoy muy seguro, pero creo que sí. Bueno, aquí tenéis más fotos de los show. El vestido como... Ataviado como si fuera un rey. Aquí de nuevo con Victoria Beckham. Aquí con Paris Hilton a la izquierda. Oye, demasiada gente conozco, ¿eh? Demasiada gente conozco. Estos no sé quiénes son. Bueno, me imagino que algún famoso que también se me habrá escapado porque, insisto, es que no los conozco a todos. Y bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. No sé si esto os parece bien o os parece mal. Si esta información de última hora es la cual, pues bueno, se ve felando, por ejemplo, a Justin Bieber hacia lo que podría parecer una felación a Didi. Y lo que podría ser también un Leonardo DiCaprio con aceite corporal echado en el cuerpo con dos o tres hombres más en la cama con una toalla en la zona íntima. En fin, David Beckham en esta fiesta. Es verdad que ninguna son comprometidas. Las de Leo DiCaprio y en este caso las de Justin Bieber creo que sí, bastante. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.